El director de Deadpool 3 afirma que conseguir cameos para la película ha sido demasiado fácil. Por otro lado, desde Marvel Studios han admitido que su cronología en el MCU es caótica y el Rubius ha decidido responder a todas las críticas por desactivar el lenguaje inclusivo en Marvel's Spider-Man 2, tachando a muchos de hipócritas. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con el director de Deadpool 3, que ha revelado que conseguir cameos en la película fue sorprendentemente fácil, ya que muchos actores y personajes querían formar parte de la película. Aunque no confirmó ni desmintió la presencia de ciertos cameos, su comentario sugiere que veremos a varios personajes populares en la película, incluyendo a Hugh Jackman como Logan, evidentemente. También destacó que la gente ama a Deadpool y a Ryan Reynolds y que la colaboración creativa entre él y Reynolds ha sido única y efectiva. La proliferación de rumores sobre el elenco de la película ha llevado a la especulación sobre qué personajes podrían aparecer, pero el director no reveló detalles específicos. Sin embargo, mencionó que hay algunos que todo el mundo conoce, lo que abre la puerta a la posible inclusión de personajes icónicos como Magneto y Char Javier, interpretados anteriormente por Ian McKellar y Patrick Stewart. La película promete ser una verdadera fiesta de cameos estelares que atraerá a los seguidores más veteranos de Marvel. Aunque la fecha de estreno de Deadpool 3 se mantiene en mayo de 2024, ha habido discusiones sobre un posible retraso debido a la huelga de actores en Hollywood. A pesar de esto, la película sigue generando expectación y emoción entre los fanáticos, especialmente por los posibles cameos de personajes y celebridades como Taylor Swift. Y siguiendo con Marvel Studios, han admitido que su cronología en el MCU es un desafío para los espectadores y ha corregido un error temporal relacionado con Spider-Man No Way Home a través del libro de la línea de tiempo de Marvel Studios. En Spider-Man No Way Home se presentó un letrero que indicaba que los eventos de la película ocurrieron ocho años después de la batalla de New York. Esto causó confusión entre los fans, ya que no cuadraba con la continuidad establecida. Sin embargo, el libro aclara este error al revelar que en realidad solo pasaron cuatro años desde la batalla de New York. Esto se atribuye a un error en la narrativa y se resuelve con la ayuda del personaje de la señora Minutos, conocido por su papel en la serie de Loki. El relojito animado, esa IA que vemos en Loki, explica que la información incorrecta fue un error y que un analista extravió el expediente del caso. La corrección del error es importante para mantener la coherencia en el MCU que se ha vuelto cada vez más complejo con la introducción del multiverso y diversas líneas de tiempo alternativas. Kevin Feige, el máximo responsable de Marvel Studios, aclaró que el libro de la línea de tiempo presentada se refiere a la línea del tiempo sagrada del MCU hasta la fase 4 y que las líneas de tiempo pueden colapsar o converger a medida que avancen en la saga del multiverso. Saltando y saltando para otro lado, nos vamos con el Rubius que ha respondido a las críticas que recibió por desactivar el lenguaje inclusivo en The Marvels, Spider-Man 2, The PlayStation 5. Después de días de silencio, el Rubius defendió su acción y cargo contra aquellos que lo criticaron. El Rubius afirmó que la industria está llena de hipócritas y destacó que hay mucha gente LGBT que no le gusta el lenguaje inclusivo. El creador de contenido mencionó que algunos de los críticos que lo atacaron en línea incluso asistieron al estreno de su serie Next Level Japón en Amazon Prime y se comportaron de manera muy diferente buscando atención, sacarse fotos con él y muchas cosas más durante el evento. El Rubius dejó claro que no expondrá públicamente a las personas por sus hipocresías ya que cree que sus acciones hablan por sí mismas. Además, señaló que no todos los miembros de la comunidad LGBT apoyan el lenguaje inclusivo y que no debería esperarse que todos piensen igual. La decisión del Rubius de desactivar el lenguaje inclusivo en Marvels, Spider-Man 2 generó un gran debate en la comunidad de jugadores y en las redes sociales. Aunque su respuesta defensiva a las críticas generó controversia, su posición sobre el tema del lenguaje inclusivo en los videojuegos es evidente y sigue siendo un tema relevante en la industria del entretenimiento digital. En fin, gente, hasta acá el video. Hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.